En PCTV evolucionamos la forma de generar contenido. Hoy le apostamos a una manera diferente de ver televisión. Son programas continuos a través de clips informativos. Es el nuevo canal TBC. Pero este canal que ahora estamos relanzando es nuestro buque emblema, pudiéramos decir, de la televisión por cambio. Y eso es lo que hace fuerte además a TBC. Estamos en muchas capitales de los estados. Esta noche fue presentado a los principales actores de la política, empresarios, intelectuales y a los que toman las grandes decisiones de las políticas públicas del país. Al día de hoy no hay un canal similar, lo hace totalmente distinto. Es un canal que hacemos específicamente para la industria de la televisión de pago. Es una manera diferente de hacer contenidos. Es una manera que ya contempla el mañana. Pues por la innovación en sus contenidos y formato, representa para los usuarios una saludable alternativa de información, de comunicación y entretenimiento, así como también de... Con el nuevo canal TBC, los 15 millones de televidentes tendrán acceso a contenidos innovadores, únicos en la televisión de paga. Podrán estar informados a través de una vasta red de corresponsales y operadores de noticias locales, hermanas de esta empresa. Los hechos noticiosos más importantes del día llegarán a través de nuestros servicios informativos, encabezados por Yueli Ramírez en Noticias TBC. El nuevo canal TBC tiene contenido sobre ciencia y tecnología, deportes, redes sociales, salud y bienestar, cine, espectáculos, música, tendencias, cultura y tradiciones, turismo y hogar. Toda esta información llegará hasta la pantalla a través de nuestro equipo de conductores especializados. Alejandra Redondo, Diana Llano y Max Espejel. Se trata de un nuevo proyecto de PCTV, la empresa que representa cientos de concesionarios de televisión por cable y con presencia en más de 1,100 poblaciones a lo largo y ancho del país. Canal TBC, Televisión Contigo. Mari Carmen Wister, Noticias TBC.